Gracias por estar aquí, escuchando todas estas pláticas. Como ya dijo Luis Felipe, esta plática la hemos titulado Microscopía avanzada, microscopía de fuerza atómica del nucleolo. Ya no voy a abundar en lo que ya se ha repetido varias veces, solo esta imagen resume todas las formas en las que hemos escuchado se puede abordar el estudio del nucleolo y sería un enfoque diferente, complementario y un nuevo criterio que estamos tratando de implementar para el estudio ultraestructural del núcleo y el nucleolo en particular, que es la microscopía de fuerza atómica y la imagen que tenemos aquí. La microscopía de fuerza atómica pertenece a la tercera generación de microscopía que tenemos hoy a la mano para usar como herramienta. En este tipo de microscopía, a diferencia de la microscopía de luz y de la microscopía electrónica, acá no hay lentes ni fuente electromagnética que irradie la muestra y a partir de la cual se forme la imagen. La imagen en el microscopio de fuerza atómica se forma por, como lo dice el nombre de la microscopía, la que pertenece que es la microscopía de barrido por sonda, que junto con el microscopio de efecto túnel, el microscopio de fuerza atómica utiliza una punta extremadamente delgada que está acoplada a un sistema de movimiento que permite hacerlo a nivel de micras y nanómetros, que es capaz de barrer la superficie de la muestra, detectar las irregularidades de la superficie y proporcionar una imagen tridimensional de la superficie. Este tipo de microscopía, primero se inventó el microscopio de efecto túnel y el microscopio de fuerza atómica se inventa en 1986, que como ya les dije, utiliza una punta extremadamente delgada para recorrer la superficie de la muestra y la analogía que me gusta hacer, bueno, utilizar para explicar un poco el funcionamiento de este tipo de microscopía es el de un pantógrafo, que quizá los jóvenes no reconozcan, pero es un instrumento que en tiempos, bueno, jóvenes, quiero decir, los de licenciatura, los más jóvenes, no hayan utilizado, nosotros lo usábamos mucho porque en la época en la que todavía no había computadoras, yo digo que este es nuestro copy-paste, lo que permite este instrumento que tiene un punto de apoyo, una aguja y un lápiz en otro extremo, son cuatro reglas acopladas de diferente manera, que nos permite copiar un objeto, un diagrama, ya sea de menor o de mayor, en un esquema de mayor o menor tamaño, por su funcionamiento. Entonces, en el microscopio de fuerza atómica, el funcionamiento es algo similar a como está representado aquí en esta animación, la forma en que se detectan las irregularidades de la superficie se basa en un sistema óptico, se hace incidir en un rayo láser, como el de este apuntador, sobre una punta, sobre esta punta extremadamente fina que recorre la superficie de la muestra y que está colocada sobre un brazo flexible. Este brazo flexible recorre, y junto con la punta, recorre la superficie de la muestra, ya sea porque la punta se mueve o porque la muestra es capaz de moverse, y cuando encuentra una diferencia hacia una elevación o algo más por debajo del nivel de la superficie, digamos, el rayo que incide sobre la punta se refleja y se detecta en un fotodetector que tiene un cuadrante. Cuando el reflejo ocurre y el brazo se mueve, el punto del reflejo cae en otro lugar con referencia a este cuadrante y nos grafica punto por punto, línea por línea, hasta producir una imagen bidimensional de esta superficie. Sin embargo, la diferencia más importante con el pantógrafo que nos permitía hacer un diagrama de lo que podíamos recorrer, en este caso, esta capacidad de flexibilidad y de detectar las irregularidades, las elevaciones o los orificios, nos da información en el eje Z, además de los datos en X y Y. Entonces, esta imagen es el microscopio de fuerza atómica que está aquí en la Facultad de Ciencias. Aquí está representado el láser, hay una fuente de láser aquí que está acá, en el cabezal, recorre el soporte donde está la punta que es en la parte de abajo y se refleja, entra por una ventana que está aquí y llega al fotodetector. Entonces, aquí, los detalles de la muestra dependen de la fineza de la punta. Mientras más delgada sea la punta, mayor cantidad de detalles podremos ser capaces de detectar. Es como si recorriéramos la superficie de la pared con un tronco o con un lápiz o con una aguja de coser. Ya se podrían imaginar los detalles que podríamos ir detectando. Entonces, en esta gráfica hemos representado otra vez este sistema del brazo que soporta la punta, que recorre la superficie de la muestra, el láser que incide y que llega al fotodetector detectando estas irregularidades en la superficie de la muestra, el cual está colocado en un material piezoeléctrico que ustedes conocen muy bien, los encendedores, la piedra del encendedor es un piezoeléctrico que es capaz de cambiar de dimensiones si le aplicamos una corriente y al revés si lo presionamos. Bueno, entonces, este es el sistema gráfico y aquí esta es una imagen de la punta y el brazo flexible, una de las formas en las que se distribuyen estas puntas. Como les decía yo, las dimensiones de los detalles que se obtienen de la superficie van a depender en buena medida de las características de la punta. Aquí algunos ejemplos y las dimensiones que estas puntas pueden llegar a tener, incluso acoplar un nanotubo de carbón para tener mayor detalle. Y aquí hay que mencionar que las puntas se gastan igual que una punta de lápiz. Entonces, ¿para qué me sirve una punta con esta forma? El microscopio de fuerza atómica no solo es capaz de generar imágenes topográficas, sino detectar otras interacciones de la punta con la muestra, entre ellas, por ejemplo, detectar la fricción o la resistencia que hay al barrido de la punta sobre esta superficie. Esta en particular se usa aprovechando la flexibilidad del brazo. Se coloca en el caso de materiales biológicos, por ejemplo, se puede poner un anticuerpo, se cubre con un anticuerpo y si el anticuerpo encuentra su antígeno en la superficie de la muestra se pliega y podemos medir la superficie de la capacidad o la fuerza que se requiere para el de atracción entre las dos moléculas. Entonces, como les decía, el microscopio de fuerza atómica es capaz de proporcionar imágenes tridimensionales con datos cuantitativos en el eje Z. Este video generado por estudiantes nos permite visualizar esta capacidad de la imagen topográfica que se puede obtener con el microscopio de fuerza atómica. Si nosotros vemos células en cultivo que están, podemos verlas incluso vivas, entonces aquí otra diferencia importante con el microscopio electrónico de transmisión que podríamos tener también imágenes con el mismo detalle, es que podemos ver células vivas en movimiento y moléculas interactuando dinámicamente. Aquí en esta imagen estamos viendo fibroblastos de pulmón humano en diferentes medios incluidos, ya sea en seco, sumergidos en agua, sumergidos en buffer y aquí el nucleolo como una estructura prominente siempre. ya cuando podemos verlo también, esta es una célula de exudado bucal y otra vez el nucleolo como algo, como una estructura realmente notorio, prominente, como el organelo más prominente dentro del núcleo celular. Nosotros en realidad nos interesa la autoestructura interna de las células y entonces utilizamos toda esta metodología que ya nos descubrieron, describieron para microscopía electrónica de transmisión y lo que hacemos es barrer con esta punta delgada la superficie de los cortes que se obtienen con el ultramicrotomo y obtenemos imágenes de esta estructura complementaria a lo que ya se observa con microscopía de luz, microscopía electrónica y ahora con microscopía de fuerza atómica. Es el núcleo de la candonia, un núcleo reticulado, un núcleolo compacto y un organizador nucleolar, la región del organizador nucleolar. En las células vegetales vimos que ya es una, hay una gran diversidad en cuanto a la estructura del núcleolo, aquí está mayor aumento en la imagen que ya les mostré y en el caso de raíz de cebolla pues es una célula en interfase, núcleos reticulados, núcleolos compactos, en esta misma especie, cebolla, en la lincepa, estamos viendo la telofase, los núcleolos reconstruyéndose después de, al terminar la división celular y ahora visualizados con este tipo de microscopía, la célula está terminando de dividirse formándose la pared celular, vemos aquí las vesículas que contribuyen a la formación de la pared y los núcleolos ya presentes, ya es una telofase, tardía casi una citocinesis. Gingo biloba ya nos mostraron que es un núcleolo reticulado con las regiones muy marcadas, podemos ver aquí ya a un bajo aumento los dos núcleolos, las regiones del organizador nucleolar, la cromatina reticulada, incluso el microscopio, aprovecho la imagen para mostrar el detalle que se puede obtener, aquí podemos ver cloroplastos, los tilacoides, etcétera, todos los organelos, la gran riqueza de la estructura citoplásmica también. Ya un acercamiento al núcleolo de Gingo biloba, podemos ver el núcleolo con la región fibilar densa, lo que podríamos decir que sería la región granular. Aquí, a este nivel, en este momento cuando tuvimos estas imágenes todavía no teníamos tan claro que hubiera centros fibilares en Gingo biloba. Esto es una proyección tridimensional a mayor aumento del núcleoloide de Gingo donde lo más prominente como ya también nos lo mostraron es la región del componente fibilar denso. En células vegetales también ya mencionaron, esta diversidad nos ofrece bueno, una riqueza de estructuras y es muy notorio que en las células vegetales tenemos en los nucleolos la presencia de los intersticios que aquí se observan como una depresión claramente con unas diferencias topográficas importantes. Aquí, el microscopio de fuerza atómica siempre nos da dimensiones en el eje X y Y además de las dimensiones en el eje Z. Todos los datos son cuantitativos. Hemos también podido ver la estructura del nucleolo en células en cultivo esto es procesado igual para microscopía electrónica de transmisión de células GILA de, ustedes saben de células de cáncer cervicoterino de Henry Tassac LACS perdón y aquí podemos ver la estructura a nivel de con este tipo de microscopía que resalta otra vez la región fibrile ardensa como una estructura con mayor brillo pero si nosotros vemos la imagen bidimensional ya los colores nos muestran una profundidad diferencias en profundidad ¿no? Estas son imágenes de patocito y solo para terminar nosotros ahora estamos tratando de abordar desde el punto de vista cuantitativo y tratando de encontrar patrones en el eje Z generando perfiles que nos ofrece el microscopio para identificar regiones en las diferentes regiones del núcleo y aquí podemos ver cómo se puede trazar un transecto que nos muestre el perfil del transecto y los detalles en el eje Z con datos cuantitativos que nos muestran estas diferencias ¿no? Esto que está enmarcado aquí en las líneas correspondería a la región del núcleo Gracias Son células vivas cédulas en cultivo si es posible que genere daños y por eso hay diferentes formas de trabajo del microscopio una es arañar directamente la superficie de la muestra y otra es tocarla intermitentemente entonces de esa forma no la dañas ¿no? Sin embargo puede ser que quiera hacer daño porque hay algo que se llama nanoidentación o nanolitografía en la que tú si quieres generar un daño digámoslo así en la superficie y romper grabar hasta escribir Sí, para los jóvenes este tipo de microscopía y electrónica las acercamos a los estudiantes a través de una materia optativa de la carrera de biología que se llama nanobiología celular entonces ahí entonces ahí tienen la oportunidad de conocerlo y manipularlo un poco y generar algunas imágenes así mismo en la materia una materia optativa de un programa de postgrado que se llama la investigación de electrónica salvo el primer microscopio de aplicado a biológicas ciencias biológicas fue esto que habla Lourdes están inventando nuevas formas es un método no invasivo pero sí podría llegar a la mañana ¿Algún otro comentario? ¿Pregúntale? ¿Me llamaste es que la parte granular o sea no se observan los labios eso quiere decir que los problemas son más pequeños que la punta pues no mostré imágenes a mayor aumento hemos logrado imágenes de no tengo paranucleolo pero hemos logrado imágenes de granos intercromatinianos que son gránulos de dimensiones de este nivel ¿no? fue el trabajo de doctorado de Alma Zamora las células en cultivo son imágenes de sus muestras ¿no? realmente una limitante importante es el procesamiento de la muestra y sí las dimensiones de la punta también dependen de eso ¿no? las dimensiones de la punta deben ser menores a la estructura que yo pretendo caracterizar Sí, Rogelio para gozo de sin vestar bueno, también que son de 32 nanómetros Sí Tengo una duda en cuanto a los cortes son cortes semifinos Sí Entonces es una muestra que se procesó normal para microsócrita convencional pero ahí ¿no puede haber también un papel importante de la dureza de la resina? Sí Bueno, hemos visto mejores imágenes la de Gingo que vieron que incluso se ven cloroplastos son imágenes obtenidas con un procesamiento digamos mucho más fuerte glutaraldehído al 6 tetraóxido de osmio todo un día sin embargo sí, la dureza es muy importante la dureza de la resina es más importante y en eso es lo que hemos estado ahorita luchando ¿no? porque el semifino a veces no se logra obtener el detalle de la superficie debido a algún proceso que no hemos podido quizá resolver para todas las muestras cada muestra funciona diferente las células animales que procesó ALMA le dieron bastante trabajo lograrlo las células vegetales gracias a la dureza de las paredes celulares pues nos dieron un poco más de facilidad ¿y en el caso de la resina que es acrílica yo creo que es un poco menos dura aunque a mí me cuesta trabajo procesar más ese tipo de tejidos pero supongo que para la parte de fuerza atómica podría funcionar si ahorita todo lo hemos hecho con EPON hemos probado metacrilatos hemos probado otro tipo de resinas hemos tratado de quitar la resina sin embargo hasta ahorita los mejores resultados los hemos obtenido con EPON hemos incluso producido un atlas de imágenes de fuerza atómica que produjo la facultad de ciencias con un apoyo de un proyecto PAPIME son muestras sin contrastar porque la textura es la que da la imagen y no importa si es muy grueso muy fino el corte porque solo vemos las expresiones ¿alguien? ¿alguien? Alexandra yo más que por en cuenta es como un agradecimiento por acercarnos a conocer más el nucleolo y además la dinámica que siguieron como grupo de invitar a sus estudiantes de licenciatura y de posgrado pues estuvo muy padre porque aunque académicamente no son muy maduros sí les dan como tablas a ellos y a la vez transmiten el conocimiento que tienen a los que no sabemos nada entonces los felicito porque estuvo la dinámica muy padre entonces gracias de eso hay bastante trabajo en la literatura incluso hay videos de células moviéndose hacia un quimiotrayente o en contra de una sustancia que las repele de eso hay bastante células completas moléculas aisladas de lo que no hay casi podríamos decir que somos casi los únicos que tenemos imágenes de ultraestructura interna bueno lo ideal es este hemos creado una plataforma para ver lo que ya se conoce procesado etc el ideal es que podamos ver una célula partida a la mitad o que le podamos meter la punta y ver en vivo a la célula hemos fantasiado mucho con eso pero estamos cerca de poder hacer una observación en una célula viva pero sabemos que el área va a ser muy pequeño pero hacia allá tiende esta parte es una parte preliminar que lleva 15 años pero hacia las células vivas es el objetivo bueno si no hay más habíamos planeado bueno planeamos que al final hubiera una fotografía del curso de los asistentes tenemos que pasar ahí al patio o aquí afuera y antes tendríamos que dar por clausurado el evento dado que ya nos vinieron así gracias 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 gracias